Hoy hemos aprobado una iniciativa de los senadores Mauricio Liscano y Carlos Enrique Soto del Partido de la U. Esa iniciativa busca de manera especial rebajar el porcentaje del 25% que está establecido hoy para la participación sudana en la consolidación de las áreas metropolitanas al 10%. Es un mecanismo, una manera de facilitar que los municipios que tienen el propósito de declararse como área metropolitana lo hagan sin este porcentaje tan alto que se ha constituido en un obstáculo para que esos municipios puedan sacar adelante ese propósito final de ser áreas metropolitanas.